Buenos días, bienvenidos a Fast with No String Attached. Soy Unai Pastor Garrido, que en el programa pone que solo soy Unai, el único y verdadero. Soy... ¿Ahora? Soy uno de los miembros fundadores de Python Alicante, y aunque ahora vivo en Madrid y trabajo para Orbital Ads como desarrollador Python. Perdón. Voy a empezar contando un poquitín sobre Functions as a Service, y luego ya entraremos en el framework del que voy a hablar. Las Functions as a Service son una evolución del momento en el que pasamos de monolitos a microservicios, y se ha continuado a un modelo más granular. Una de sus principales características es el uso bajo demanda, en el cual no tenemos que tener todo el tiempo una máquina encendida esperando a que alguien la llame, sino que estamos esperando para reaccionar frente a un evento. Después, esto se traduce en que solamente pagamos por el tiempo que las máquinas están encendidas, y que nos permite escalar todo lo que queramos. Bueno, se van a levantar tantas como necesitemos, porque el backend está gestionado totalmente por el proveedor o por el framework que estemos usando. Entonces, nosotros podemos centrarnos en escribir el código que queremos que se ejecute. No vamos a estar gastando recursos en que ese código esté disponible, sino que cuando llegue el evento, se va a instanciar, se va a ejecutar y se va a destruir. Aunque en la realidad no se destruye, porque se queda un tiempo esperando por si llegan más. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Empezamos con los monolitos, que tenían varios problemas a la hora de desarrollar nuevas features y lanzarlas, separación de responsabilidades, etc. Y a la hora de debuguearlo también era más problemático. Pasamos a los microservicios, y esta separación fue muy importante porque ya nos permitía ver qué parte del sistema necesitaba más recursos y poder dárselos. No obstante, esto no soluciona todos los problemas, como por ejemplo que el tráfico sea poco estable. Si tenemos una aplicación, como por ejemplo una aplicación de tickets típica, vamos a tener momentos en los que prácticamente no tengamos tráfico y vamos a tener momentos en los que tengamos un pico de tráfico y lo típico es que la aplicación deje de funcionar y a los usuarios les hagamos pasar un mal rato y normalmente se enfaden y se quejen. También hay otra solución, que es sobrescalar el sistema hasta el infinito. Entonces no quedaremos mal, pero tendremos que pagar todas esas máquinas que están perdiendo el tiempo durante el 99% del tiempo. Otro punto importante fueron los back-in-as-a-service, el poder sacar las bases de datos, el poder sacar ciertos servicios de nuestras máquinas y que esas sí que estén siempre funcionando y cuando necesitemos esos datos podamos acceder a ellos sin que estén relacionados con que nosotros tengamos que tener la máquina todo el tiempo levantada, pues ha sido importante a la hora de dar este paso. Y también que han aparecido proveedores que tienen muchísima infraestructura, un nivel de infraestructura que no podía tener antes prácticamente ninguna empresa. Estos proveedores, como pueden ser Amazon o Google, nos aseguran que nunca vamos a ser capaces de generar tanto tráfico como para tumbar los servidores de Google. Pero esto también viene con que estamos ligados a Amazon, a Google, a Azure o a quien estemos, a nuestro proveedor y puede llegar el problema de que este proveedor es una empresa y tiene unos intereses de empresa que no tienen por qué ser nuestros intereses. Por ejemplo, cuando propuse esta charla, Google solamente tenía functions as a service en Node, por lo tanto, para mí, que soy un programador Python, no me servía. Y Amazon acababa de despedir a todos los huelguistas de la huelga de Madrid, por lo tanto, tampoco me servía como proveedor de servicios para mí. Entonces, ¿qué ventajas tienen las funciones as a service? El primero es el ahorro económico. Son más baratas porque no estamos todo el tiempo gastando recursos que están ahí, pero son más caras. Si tuviésemos un tráfico estable y tuviésemos que tener encendida una función as a service todo el tiempo, sería más caro que tener un microservicio. Por lo tanto, tampoco hay que irse a la moda y tirarse de ahí. El que se instancien y reaccionen a eventos nos da ya cierta estructura a la hora de hacer nuestros proyectos y es mucho más natural hacerlos orientados a que algo ha pasado y cómo tenemos que responderlo. No solamente a interacciones externas, sino cosas como inserciones en base de datos que después se van a procesar, etc. Después, la escalabilidad. Nos podemos olvidar totalmente de escalarlo y del tamaño de nuestras máquinas porque sabemos que más o menos siempre van a funcionar y que no podemos mantener el estado. Yo esto lo considero una ventaja porque nos hace pensar de una manera que puede generar código más limpio, que no vas a estar dependiendo de ciertas chapuzas que se hacen a veces. Y los inconvenientes es que son una moda y eso en nuestro mundo muchas veces es un problema porque cuando cogemos algo que es la moda, que está muy guay, que soluciona varios problemas, tendemos a coger todos los problemas y aplicarles siempre la misma solución. Y después va a ser muy ridículo cuando en Medium veamos un artículo que diga este era un problema de FAS y tú como desarrollador no hayas sido capaz de verlo. Entonces no hay que dejarse llevar por la moda y hay que buscar una solución a cada problema. Después el que sea sin estado también es un inconveniente porque es más difícil trabajar con ello. Y después tenemos los proveedores y los límites que nos ponen esos proveedores. El tema es, yo lo he comentado antes con los proveedores, ofrecen X cosas y si tú no quieres una de esas cosas que ofrecen, pues te quedas sin servicio. Y los límites son, por ejemplo, que una Cloud Function de Google solamente puede correr durante nueve minutos y tiene limitaciones de memoria. Que tienen sentido, pero si por cualquier motivo quieres salirte, es imposible. Entonces, tenemos OpenFast. OpenFast es un framework para Functions as a Service. Es libre, tiene una licencia Meet. Te da un mayor control porque al final todo corre sobre Dockers y tú puedes gestionarlos como buenamente te parezca. Y en cualquier sitio donde puedas tener un Dockers o ARM o un Kubernetes va a funcionar. Entonces, tienes muchísimos más proveedores que te permiten usarlo y también tienes el control de que si vas a querer, que no debería, por este paradigma, no debería durar eternamente una función, pero si por cualquier motivo va a durar más que el tiempo que te ofrece un proveedor, aquí es tan fácil como cambiar un fichero de configuración. Este es más o menos el funcionamiento. Todo corre sobre Dockers. Después puedes elegir una infraestructura de su armado Kubernetes. Prometheus va a estar controlando todo lo que pasa y luego nos va a dar métricas, etc. Y tenemos el API Gateway que nos permite gestionar lo que van entrando y lo redirecciona y el Function Watchdog es un pequeño proyecto que va a ir gestionando las réplicas y el escalado. Vale. Como he comentado antes, es importante saber qué triggers hay y qué cosas nos permiten reaccionar a ellas porque básicamente esas van a ser nuestras limitaciones. Y ahora mismo en OpenFast tenemos HTTP, CloudEvents, el sistema de notificaciones de Amazon Web Services, Colas de Kafka y de RabbitMQ. De aquí me gustaría comentar lo de los CloudEvents porque es una propuesta de estándar para todo este tipo de eventos generales. Es más o menos a nivel de... Intentan hacer como un growper de todos como haría TCP y IP que es, pues eso, te dan el envoltorio y tú dentro ya envías lo que quieras pero para que todos podamos usar lo mismo. Y después la configuración se hace en ficheros YAML donde puedes poner, además de lo típico, variables de entorno, etc. Tienes el tiempo máximo, la memoria máxima y te permiten gestionar el escalado. ¿Más? Vale. En el tema por defecto, el autoescalado empieza con una máquina y va subiendo de 5 en 5 pero tiene una serie de parámetros que te permiten tanto poner máquinas mínimas, máquinas máximas, que cuántas se levantan cuando llegas a un máximo, etc. Y después el Dockerfile lo he puesto porque me parece interesante que tú tienes control sobre cómo se construye ese Docker. Ahora mismo en mi equipo estamos trabajando con Cloud Functions y cuando queremos compartir un modelo tenemos que duplicarlo o hacer un paquete. Y a veces hacer un paquete para un modelo pequeño que se va a usar en un par de funciones es un poco overkill. Aquí simplemente tendrías que ponerlo en un sitio y que el Dockerfile lo copie en el proyecto y funciona. Vale. Y pues vamos a ir ya a la demo. Vale, la idea de esta demo es quiero hacer un proyecto de cero para que veáis lo sencillo que es empezar desde el principio y después simplemente voy a hacer un... Son dos funciones. Una va a conectarse a Reddit y va a coger las imágenes que es más... Van a salir tonterías y coñas y otra va a coger las noticias que también serán tonterías y tal pero... Pero bueno. Un poco menos. Vale. A ver... No sale nada, ¿verdad? 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 Joder. ¿A blanco sobre negro? ¿A blanco sobre negro? ¿Así se lee? Es lo que hay, siento que se coman las letras entre sí, pero no podía probarlo con un proyector. No se ve nada, ¿verdad? ¿Es que no me está dejando cambiar el tipo de letra? Sí, sí, 30, pero de tamaño está bien. La separación no me da nada. ¿Ok? No, eso no soluciona el problema para nada. No, no, no. Vale, siento mucho este momento de caos. Y nada, vamos a empezar ya con la demo. Lo primero en este caso sería bajarnos los templates de los proyectos, pero como no me he fiado mucho del internet aquí, me voy a copiar el template de otra carpeta. Vale, aquí podemos ver que tenemos un... Un template básico que nos da con un docker file. Todo esto es suyo propio menos el reddit.py que lo he puesto yo. Nos da un docker file por defecto y dentro van a tener todas las funciones, van a tener un handler y después el index lo que hace es llamar al handler y el template es también una configuración por defecto. En OpenFast tenemos la configuración por defecto y después dentro de cada función podemos sobreescribir esas configuraciones. Entonces, creamos la configuración por defecto y después la de reddit news. Esos ficheros YAML son la configuración. Lo que voy a hacer con esto es juntarlo todo en un mismo YAML para poder compilarlo, hacer el build y el deploy a la vez, más bien por comodidad. Aquí podemos ver el proveedor que tiene obligatoriamente que ser FAST. El gateway es la URL donde van a estar disponibles. Y aquí tenemos las funciones. Esto es porque está repetido de que he hecho un append de dos ficheros. Pero tenemos el lenguaje y después el handler nos dice que el fichero handler.py va a estar dentro de la carpeta con el nombre del proyecto y la imagen que se va a crear. Voy a copiarme los handlers que tengo ya listos en el otro proyecto. Voy a copiarme los handlers que tengo ya listos en el otro proyecto. Una vez que tenemos los handlers escritos, son muy sencillitos pero podemos ver que hago un import de reddit. Esto lo voy a hacer en los dos y reddit es el fichero que estaba en el proyecto base y esa es una manera de compartirlo. En el docker file que tenemos en el teamplay. Se ha añadido un copy de reddit.py a la raíz y entonces está disponible para todas las funciones sin tener que tenerlo copiado. Esto es una de las ventajas más grandes que le he visto a OpenFast a la hora de cómo funciona. Ahí hemos creado las imágenes y después con el comando, con el menos f se le pasa el fichero de configuración. Podríamos usar cada fichero de configuración para ir haciendo builds por imágenes o por funciones o podemos usar uno general para todas. Y después con deploy. Se han desplegado ya en el clúster de Docker Swarm que tengo en el ordenador. Vale, y esto es una pequeña interfaz que te da OpenFast también para ir testeando las funciones. Te da un par de métodos, puedes invocarlo pasándole un texto o un JSON. Lo que voy a hacer es coger el otro proyecto que tengo ya hecho. Y voy a hacer todo y voy a... Lo que voy a hacer es... y aquí podemos ver se ha conectado a Reddit y nos ha cogido de un Reddit cualquiera las imágenes y para eso aunque haya sido un poco desastre por el directo, habéis visto que es súper fácil solamente tienes que crear el proyecto si no tienes los templates te los baja el solo escribes tu función en el handler haces lo que tengas que hacer y después haces un build y un deploy y ya lo tienes funcionando y bueno, esto es todo si alguien tiene alguna pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!